Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Mamá Fiva. Yo soy Nery y el día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso ceviche de sardina. Pero antes de comenzar, quiero agradecerte por estarme apoyando, por suscribirte y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, La Cocina de Mamá Fiva. Para hacer nuestro rico ceviche de sardina, vamos a necesitar lo que es la sardina. Esta la vamos a ir picando, ahorita desmenuzando y vamos a necesitar 6 jitomates, 2 limones, el manojito de cilantro y una cebolla. Nada más así es lo que vamos a necesitar y pues vamos a pasar a picar. Acompáñame. Pues vamos a comenzar abriendo nuestra lata de sardina. La vamos a abrir. Estas ya vienen así como preparadas para comer. Ya me brinco por acá. Pero vamos a sacarle solamente la sardina, este pescadito que es la sardina. Mira, voy a sacárselo. Por aquí voy a retirar mi refractario donde voy a ponerlo. Pero voy a irlo sacando y al momento de ir sacando este pescadito lo vamos a enjuagar con nuestra sardina. La vamos a enjuagar, ¿sale? Vamos a ponerlo en un plato. Trae estos 3. Mira, se desbarata bien fácil. Vamos a quitarle. Primero vamos a enjuagarlo. Esto, esto lo desechamos. Esto solamente los vamos a enjuagar. Le vamos a una enjuagada con agua del garrafón. Una vez que ya le pusimos el agua, la vamos a tirar. Y ahora sí, vamos a comenzar abriendo nuestra sardina y quitándole el esqueletito. Mira, estas no trae. Mira, pues ya le quitamos lo que ya no nos sirve y ya le dejamos solamente así. Si gustas, ahí le puedes dar otra enjuagadita. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a partir nuestros 2 limones que le vamos a poner. Vamos a ponérselo, ya sea con un exprimidor o con la mano. Bueno, estos están muy grandes, así que no me caben. Así que lo voy a hacer con la mano. Aparte tiene muchísimo jugo. Mira, como puedes ver, mira. En este momento vamos a empezar como a picar nuestra sardina. A picar, a picar así nuestra sardina. Y la verdad es que queda bien, bien rico y delicioso. Pues piqué mi cebolla en 4. Y así que voy a pasar a picarla. Y en este picador, que me encantó, amigos. Mira, ya hasta me voló la cebolla. Me resolvió la vida. Mira, bien fácil. Vamos a picarla. Ya tengo los jitomates también aquí. Y para que ya no me haga llorar, porque luego sale bien brava, ¿verdad? Y pues así, así, amigos, vamos a ir partiendo todo. Y aquí nos va a ir quedando nuestra cebolla, ¿sale? Pues ya quedó picadito nuestro jitomate y la cebolla. Así que como ya tiene su limoncito, vamos a incorporarle todo, todo lo que picamos. Así, merengues. Así, así es como yo lo pico mi cilantro. Ya está lavado, ya está desinfectado. Y así, amigos. Estoy muy contenta, amigos, porque pues me han estado apoyando y les agradezco mucho. Como siempre lo he dicho desde el principio de mi inicio de videos, que pues sin ustedes yo no estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, así que les agradezco mucho por su apoyo. Y los invito a que compartan mis videos, que les gusten, comenten. Y pues si les gustó mi video, mi receta, pues me le pongan me gusta. Uno siente bonito que pues lo estén viendo y lo estén comentando a uno. Vamos a incorporarle este cilantro. Y ya en ese momento, le vamos a poner tantita sal. Poquita salecita a tu gusto. Y lo que vamos a comenzar o a continuar, le vamos a estar poniendo su... Pues revolviéndolo, ¿verdad? Si tú tienes clamato, ponle. El clamato le da un sabor muy delicioso a tu ceviche. Así que vamos a menearlo. Pues ya quedó listo, amigos, ¿eh? Así que así es como queda nuestro rico y delicioso ceviche de sardinas. Les iba a decir ceviche de aceitunas, ¿cómo ven? Ceviche de sardinas. Pues vamos a pasar a probarlo. Mira, que rico se ve. Pues vamos a servirlo, amigos. Vamos a servir nuestro rico ceviche de sardina. Y pues vamos a probarlo. Vamos a darle entre, ¿eh? Porque pues si no lo probamos, no sabe bueno. Vamos a servirnos unas tres tostaditas. Por lo pronto, pero soy de diente amplio, ¿eh? Así que vamos a probarlo. Igual, si gustas, le puedes poner una salsita. Por ahí, por ahí, ¿dónde está mi salsita? La saqué, amigos, por ahí la tenía. No la tenía a la mano, pero la puedes acompañar de una rica salsita de la de tu agrado. Y pues vamos a probarlas. Mmm. Pues está muy rico, ¿eh? Te animo a que lo hagas. Le pierde el sabor de la sardina y sabe muy rico y delicioso. Te invito a que compartas mi video. Y a que le pongas me gusta, ¿verdad? Mientras yo me voy a acabar de comer mis ricas tostaditas. Y pues espero que disfrutes el video y te haya gustado. Hasta mi próximo video. Mmm. Sí, siempre con님. Sí, sí.